¿Qué opinas del sin azúcar como divulgador? Y yo le dije, no, es que no es nutricionista, es que no es dietista. Como decía, ¿quién dijo? Edison. ¿Y a ti quién te ha preguntado, gilipollas? Eso es lo que en psicología se llama disonancia cognitiva. Hostia, es que me estás jodiendo la vida, tío, por esta mierda imagen. ¿Por qué te odia tanto la gente en Twitter? Espérate, que yo llevo 20 años esquivando zascas y toma el mío. Que me dejes, que no me digas lo que tengo que comer. Porque luego, por cierto, esto está pagado, ¿no? He hecho cuatro años de proyecto para esta entrevista. Este es tu colofón, ¿no? Ya aquí te retira. ¿Quién coño va a pagar porque yo le hago una foto a su producto? Los primeros años, los primeros días, fue brutal porque no había nada parecido. Nadie que hiciera ese tipo de proyecto artístico. ¿Tú tuviste alguna referencia, alguna inspiración para hacerlo? Sí, sí, sí. Todo realmente es un plagio. Y la verdad que otra duda que tengo muy grande es, ¿qué haces aquí? A ver, yo, a ver, esa conversación me parece a mí un poco penoso. Interpreta eso. Claro, es que... Todavía lo estás pensando. Que tampoco es que sea muy espabilado. ¿Enseñame mis abdominales? Julio Basulto o Juan Revenga. No sé qué es eso. Primera confesión, yo no soy fotógrafo, ¿vale? Y otra cosa que te cuento en privado. Ojo, ojo, ¿eh? Sí, pero ¿con cam o sin cam? A ver si aquí ya lo metemos en un terreno pantanoso. Tomando una cerveza. Atención, gente, exclusiva. Pues no lo he probado, pero tampoco tengo ganas. Qué creatividad lo tuyo, ¿eh? Ya me has dicho antes, con el palo que me han metido antes de los tuits, me he quedado 10. Carlos Ríos, el cuñado al que todos queremos tener en la familia. Han notado en cuanto a otra gente que divulga envidias. Si se acaba el mundo, apocalipsis zombie, ¿tú qué harías con un zombie? ¿Le echarías una foto o le publicarías un tuit? Esto no es un juego, no sé qué. ¿Conoces al Socas, Antonio? ¿Qué hacemos aquí?